14 años, todavía me acuerdo que mi homie la tenía dentro de su cuaderno Dijo mira, te presento a María, la más puta de la calle, la compran todos los días ¿Quién diría que de ti yo me enamoraría? ¿Quién me perdería después de besarte aquel día? No sabía en lo que me metía, mientras ese blon de fresa yo consumía Me olvidé de los juguetes, ya solo te prendía, me iba pa' la calle a buscar de todos los días Mucha gente me advertía, ¿qué problemas dejarías? Me volviste hasta enemigo de los policías Deje de ser ese niño inocente, ya no le pedía dinero al rastón de los dientes Buscando en la calle como un delincuente, culpa de la droga cuando están presentes Y crecí, mil mañas aprendí, muchas sustancias como tú en esta vida Ya conocí que se pegaron a mí, pero de todas me alejé, menos de ti, en ti seguí, en ti me fui Me siento mal al notar que el tiempo ha pasado, que sigo a ti aferrado Al menos tonto no he quedado de dejarte tratado, pero no lo he logrado De una manera u otra siempre vuelves a mis manos, mal necesario, la querida del barrio Hasta el que menos te imaginas seguro que lo ha probado Pero todo el que lo haga sabemos será juzgado Este es el pago en este mundo tan cerrado Deje de ser ese niño inocente, ya no le pedía dinero al rastón de los dientes Buscando en la calle como un delincuente, culpa de la droga cuando están presentes A veces te quiero pa' mí, a veces no, a veces te prostituyo cuando ya no hay dinero No sé qué pasó, mucha gente se alteró cuando se dieron cuenta que contigo andaba yo Pero no me interesa, yo amo la naturaleza, me da la calma si hay estrés en mi cabeza Personas de ti siempre hablando pura mierda Es que no saben que se siente usted prenderla, porque ella no es moneda de oro Pero si fuera legal le daría money a todos, tú sabes que nunca me adoro La neta está hierbita, juro que me dio con todo Deje de ser ese niño inocente, ya no le pedía dinero al rastón de los dientes Buscando en la calle como un delincuente, culpa de la droga cuando están presentes Deje de ser ese niño inocente, ya no le pedía dinero al rastón de los dientes Buscando en la calle como un delincuente, culpa de la droga cuando están presentes